Luego de varios años de no pasar por nuestro garas, volvemos a tener con nosotros un Renault Clio. Pero ahora el Clio se ha renovado, estoy hablando del Clio 2, y esta renovación aquí en la Argentina le ha valido no un cambio de nombre, pero sí un segundo nombre. Ahora se denomina Clio Mio. ¿Y por qué se denomina Clio Mio? Porque ofrece toda una serie de opciones de personalización que lo hacen prácticamente un modelo a la medida de cada uno. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? Que este auto fue rediseñado. Ha cambiado, como ustedes ven, notoriamente su imagen frontal. ¿Cuál es la estrategia de Renault para lo cual ha invertido unos 400 millones de pesos en la planta de Santa Isabel? Bueno, convertirlo en un auto más accesible, más barato para competir principalmente en el segmento entry-level o el segmento más inferior del mercado brasilero. Competir allí con los líderes como por ejemplo el Gold Power de Volkswagen, el Fiat 1, el clásico Fiat 1, el Chevrolet Celta y otros. Básicamente los mismos modelos con los que compite aquí en la Argentina. Se ha revisado el auto por completo, el 100% de las piezas y se ha buscado economizar absolutamente todo lo que se pudiera. Así es como encontramos plásticos de una calidad inferior, así es como encontramos faltantes, por ejemplo los parlantes traseros. Encontramos cables a la vista, no tienen la misma calidad las alfombras, tampoco el recubrimiento o la alfombra del baúl. Y algunos accesorios también se han reubicado y han modificado su conformación, como por ejemplo los paneles de puerta y la ubicación de los levantavidrios, que es un accesorio que se coloca sobre el panel de puerta, hablo de los levantavidrios eléctricos, que esta unidad que tenemos nosotros no tiene. Todo tendiente a que todos estos accesorios que forman parte de paquetes opcionales se puedan colocar en el concesionario rápidamente. Ya no los colocan en fábrica sino en el concesionario, como también la tecla de los antiniebles delanteros, que ha salido de la manecilla de las luces para pasar a un panel de bastante mala calidad a la izquierda del volar. Al sentarse en el interior la percepción no es mala, pero ¿qué es lo más criticable? Que ha perdido seguridad, porque ninguna de las versiones disponibles ofrece ni airbags, ni tampoco cinturones de seguridad inerciales traseros, ya que son fijos y quedan bastante desordenados incluso sobre el asiento. Pasando a lo que es la estética exterior, el rediseño frontal, modificaron las ópticas, también el capot, adoptaron esa nueva parrilla característica de los Renault, el logo muy grande, han rediseñado también el paragolpes delantero y creo que el resultado estético no ha sido malo. Donde se ve un cambio quizá más controvertido es en el portón trasero, se ha cambiado por completo el portón y el objetivo principal fue economizar la pieza completa. ¿Cómo? Recortando la luneta trasera, que ustedes se acuerdan en los Clio anteriores, era una luneta burbuja o bombé, decimos a veces, una pieza por cierto muy cara. Se ha recortado esa parte superior y se ha reemplazado por, bueno, por chapa, por decirlo de alguna manera, simulando además tener un pequeño alerón. De esta manera la luneta queda más chica y es mucho más barata en lo que son los costos de producción. No veo con buenos ojos que el Clio mío ahora tenga ruedas de 13 pulgadas en todas sus versiones, cualquiera fuere la llanta a utilizar. Nosotros, por ejemplo, tenemos estas de aleación, pero compensan y le dan cierta simpatía a todos estos calcos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos stickers con unas figuras geométricas aquí en el techo, pero hay diferentes paquetes, como por ejemplo el paquete Sport, que tiene esas franjas longitudinales, también algunos apliques en el paragolpes delantero rodeando a los antiniello, bueno, otras llantas que se pueden pedir aparte de 14 pulgadas. Así que, bueno, va a haber Clios con distintos tipos de personalización. Sería un engorro hablar de los precios de todos estos stickers y apliques y baguetas o estas carcasas de los espejos que también tienen color, pero estas opciones de personalización cuestan entre un 4 y un 10% del valor del auto, de acuerdo a lo que nosotros coloquemos. Para redondear lo que es la gama y los equipamientos, antes de hablar de la dinámica, el motor, etc., hay que decir que este Clio Mio está disponible en 5 versiones diferentes, algunas de 3 puertas, otras con 5 puertas, y esta versión Full, que se denomina Expresión Pack 1, que está disponible tanto en carrocería de 3 puertas como en nuestra unidad de prueba, y también de 5. Es la única versión que dispone de dirección asistida y también alarma de olvido de llaves. Y para describir más o menos su dotación, bueno, tiene aire acondicionado, computadora de abordo que está disponible en todas las versiones, tiene también limpia la baluneta, tiene una nueva radio que utiliza Renault con MP3 USB, también tiene conexión Bluetooth para conectar el teléfono, y además tarjeta SD, o sea, tiene varios medios de reproducción y también Bluetooth. Lamentablemente no tiene más comando de radio al volante, pero tiene una pericita que es bastante práctica para subir y bajar el volumen. Como dijimos, las santas de aleación se pueden pedir como parte de alguno de estos paquetes de personalización, y después dispone de algunos opcionales libres que se pagan aparte, como los levantavidrios eléctricos, también el telecomando de apertura y cierre de las puertas, que ya no está en la llave, sino que es un llavero que no es muy efectivo, y es evidentemente un accesorio aftermarket. Dijimos también que se pueden pedir las santas de 14 pulgadas de diferente diseño, y hay que decir que junto con el telecomando de la llave, también tiene alarma antirrobo. ¿Qué pasa cuando nos subimos a este Clio? Es prácticamente el mismo Clio de siempre, con el mismo sonido, con la misma posición de manejo, por cierto, mejor para los más bajos que para los más altos. El volante ya no se regula en altura, está en un plano inclinado. Ha cambiado el tablero, que es más o menos el mismo que tuvo el último Clio, con instrumentación digital para el nivel de combustible y temperatura. Y en tren de críticas podríamos mencionar que la baliza está muy lejos del alcance del conductor. Nos molesta mucho estar accionando las manivelas para subir y bajar los vidrios, como también regular los espejos manualmente, especialmente del acompañante, porque por lógica nos queda lejos. Otra crítica es que los cinturones inerciales aprisionan bastante el cuerpo y no se pueden regular en altura. Las plazas traseras, como siempre en el Clio, no son las más espaciosas. De todas maneras, para dos chicos o dos adolescentes no está tan mal, lo que sí, con las tres puertas, lógicamente el acceso es bastante limitado. Las butacas delanteras son cómodas y podría hablarse de una insonorización correcta en la ciudad, no así en la ruta, donde se siente mucho el sonido de la rodadura y también del motor, además de algunos ruidos eólicos. Evidentemente, en lo que es la aislación acústica también se ha ahorrado dinero. El baúl tiene la misma capacidad de siempre, 255 litros, un valor, digamos, justito. Está todo presentado de manera un poco desprolija con los cables a la vista, no tiene ni siquiera capuchones para los amortiguadores, que también sus tuercas están a la vista y el auxilio se ubica por debajo de la alfombra del baúl y es en la misma medida, pero con llanta de chapa. Aquí debajo del capó tenemos el motor de siempre, 1.2 litros, 16 válvulas, 75 caballos y es sin dudas lo mejor de este Clio. Un motor todavía moderno, un motor eficiente, con buena respuesta en baja, es progresivo y además en un auto que pesa 906 kilos, según la ficha de Renault, bueno, las prestaciones con esa potencia son muy buenas porque hemos obtenido una aceleración de 13,3 segundos, de 0 a 100 kilómetros por hora, mejoró respecto de los Clio anteriores, ha recuperado muy bien de velocidad y ha cumplido el kilómetro con partida detenida en 35 segundos. La velocidad máxima, muy similar a la de los Clio anteriores, unos 157 kilómetros por hora con picos de 161, eso sí, obtiene esa velocidad a un régimen muy elevado en quinta marcha de 5.300 revoluciones por minuto y es lógico, el motor va enroscado en la ruta, por ejemplo, a 130 kilómetros por hora reales, el motor gira en quinta a 4.300 vueltas y es lógico que gire ese régimen porque no tiene este motor la fuerza necesaria para colocar una quinta más larga y girar a menos revoluciones. Aunque quizá es una mera percepción, yo noto que este Clio hace un ruido de escape diferente, es como que tiene un escape un poquito más ronco y realmente es muy agradable. Lo bueno de este conjunto mecánico es el consumo porque aunque en ruta el motor vaya enroscado a 130 kilómetros por hora, se mantiene en el orden de los 7 litros cada 100 kilómetros y en ciudad, que seguramente es el ámbito donde más se utiliza este Clio, el consumo está en el orden de los 7,8 a 8,2 litros manejando con coherencia, como decimos siempre. Dijimos hace un rato que tiene 5 marchas con un selector típicamente Clio, es decir, un selector suave, pero un poco gomoso al decir de figueras y no tan preciso en algunos pasos exigentes. De todas maneras, para el manejo rutinario es agradable. Lo que sí debería modificarse, que es un defecto de siempre, es la pesadez de la dirección en maniobras de estacionamiento. Es realmente pesada, a pesar de ser sobreasistida y el diámetro de giro no es el ideal para un auto de este tamaño. Hablamos de 3,81 metros. Con estos nuevos neumáticos de 13 pulgadas, con un perfil más alto, se ha ganado confort de marcha, que ya de por sí era bueno. Así tiene un muy buen andar en la ciudad, es suave, resuelve bien todo tipo de empedrados, no tocan las cunetas, es un auto que sigue siendo sólido y robusto, con un tren delantero muy resistente, o sea que no va a tener ningún problema para circular en casas y caminos en mal estado. De hecho, lo hemos probado en la tierra y el auto va muy, pero muy bien. ¿Cuál es el problema dinámico de este Clio? La ruta. Es un auto inestable en rectas, con vientos cruzados, cuando se nos cruza un camión, es difícil llevarlo, es un auto inquieto. No así en las curvas. En las curvas, producto de una suspensión blanda, se inclina, nosotros lo hemos exigido realmente mucho, pero apoya bien y termina haciendo las cosas bien. Obviamente no tiene control de tracción ni nada por el estilo. Y otro punto criticable son los frenos. No por poder, porque el auto, si hacemos las cosas bien, se detiene a distancias correctas. El sistema con discos y tambores es potente. Nosotros, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora a cero, nos hemos detenido en 46, en realidad 45,8 metros. Muy buena distancia, pero hay que hacer una salvedad. Eso es modulando la frenada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos paramos en el freno, cuando notamos que las ruedas están por bloquear, ahí aflojamos y vamos haciendo una suerte de ABS casero. Pero para hacer eso hay que estar acostumbrado. Hay que estar acostumbrado a esas maniobras, hay que tener experiencia de manejo. Pero hay que ver el usuario promedio cómo puede resolver un eventual bloqueo si se para sobre el pedal. Puntos a favor y en contra. Entre los puntos criticables, obviamente, el bajísimo nivel de seguridad. El comportamiento en ruta, ya lo dijimos, es un punto crítico. Los frenos que no tienen ABS, las plazas traseras bastante limitadas. El equipamiento de serie es bastante magro, aunque se puede accesorizar, por decirlo así. Y la dirección, que es pesada. Obviamente, recaen también algunas críticas en algunas calidades, en algunos detalles de terminación, pero teniendo en cuenta que es un auto ya caracterizado como low cost, no está tan mal. Puntos a favor. Un rediseño, creo yo, logrado sobre una carrocería tan antigua. El motor eficiente, como siempre. La solidez general que mantiene este modelo. El andar en la ciudad suave, confortable. La confiabilidad general de la mecánica, ya que ha rendido muchos exámenes en los últimos 12 años. Y un punto a favor para Renault, la garantía de 3 años. Y esto se relaciona con la confiabilidad, siendo uno de los pocos autos de este segmento que ofrecen una cobertura tan extensa. Y hay que decir que todos los accesorios que se coloquen en el concesionario tienen también una garantía de un año. Por último, los precios. No vamos a hacer la ensalada de números porque ni yo la soporto, pero este Clio se está lanzando en 60.900 pesos para el más barato y el más caro cuesta 68.000, que es este que tenemos nosotros, pero en cinco puertas. Nuestra unidad de tres puertas cuesta 64.800 pesos sin accesorios, aunque habría que sumarle después los stickers, las santas, etc. Lo que recomiendo es entrar al sitio de Renault en internet y fijarse bien para no confundirse con todos estos opcionales. Y por último, una reflexión final porque he leído y escuchado un sinfín de cosas de este auto. Si a mí me preguntan, yo desearía que en nuestro mercado los autos más baratos, que son los que más compra la gente y el gran público, fuesen mucho más modernos y mucho más seguros. Por eso se ha criticado mucho este Clio, que es una suerte de resucitación de un modelo viejo que seguramente va a ser ineficiente en algunos aspectos, como por ejemplo la seguridad. Ahora, ¿con quiénes compite? Compite con un Fiat 1 de 1983 que todavía está a la venta. Compite con un Volkswagen All Power de 1995 con plataforma de 1978. Con un Peugeot 206 generación del auto 98, que es exactamente el mismo año que se lanzó este Clio 2 en Europa y compite también con un Chevrolet Celta que no es más que una reinterpretación del Corsa Classic que fue lanzado en Europa en el año 93. Por lo tanto, con este panorama, este Clio realmente no desentona e inclusive luce un poco más moderno que algunos otros del segmento. Lo que habría que replantearse entonces no es cada uno de estos modelos, sino el segmento entero en la Mercosur para que la gente pueda comprar autos más modernos y más seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!